Queridos hermanos, queridos sacerdotes, queridos también los que a través de la televisión del canal Diocesano nos estáis viendo, celebrando este Viernes Santo muy especial desde vuestras casas. Me consta de que muchos de vosotros seguís con mucho interés todas estas celebraciones que hace el Obispo en la Catedral. Señor, agradezco mucho también en estos momentos al Señor el poder tener esta gracia inmensa de los medios, a través de los cuales se suele comunicar, se sigue comunicando esta buena noticia. Hoy celebramos y proclamamos las cuatro maneras de vivir la pasión de Cristo. La pasión en la palabra de Dios, en la Escritura, la pasión proclamada, la pasión en el mundo, en los sufrimientos de la gente. Por eso la Iglesia hace la lectura más larga, en las peticiones más largas, porque tiene la convicción de que todo lo que pida el Señor Jesús en la hora de su muerte, el Padre nos lo concederá. Hay una tradición que dice que todo lo que se le pide el Viernes Santo a las tres de la tarde, la hora que muere Jesús, el Señor nos lo concede. Tercera, proclamar la pasión a través de la adoración de la cruz. Es también impresionante y también forma parte de nuestro dolor el que no podamos tener procesiones, tantas cofradías que estos días siempre preparaban con tanto afecto y cariño. Esa realidad tan hermosa que son auténticas catequesis en nuestras calles, que son las procesiones, auténticas catequesis. Y que en Toledo me consta de lo bien realizada, con cariño, verdaderamente como una apuesta en escena de nuestra fe. Y que tenemos que seguir potenciando. No olvidemos que al pueblo le llegan mucho esas imágenes de nuestros nazarenos, de nuestros Jesús, de nuestra Virgen Dolorosa, la Soledad, de la Virgen de las Angustias, de tantas y tantas devociones que el pueblo nunca olvida. Hay que reconocer que incluso los grandes santos, como Teresa de Jesús, su segunda conversión tiene lugar mirando, dice ella, un Cristo muy llagado. La fuerza que tiene también la fe de los sencillos. Y por eso la Iglesia no priva de esta gracia de presentar a Cristo crucificado. Mirad al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Agradeciendo en esta Semana Santa muy, muy especial la labor magnífica de tantas cofradías y hermandades que en las calles, en los templos, cuidando sus imágenes, es la fe de nuestros mayores. Y cuarto, la pasión comulgada. La Iglesia hoy dice que no se quede sin comulgar los fieles, por eso ha reservado la Eucaristía. Es más, dice que los enfermos, se lleve la comunión también a los enfermos, que son los que más se identifican con la pasión de Cristo. Cada enfermo, ¿quién más pobre que un enfermo que por tener no tiene ni salud? Estas serían las cuatro claves de la pasión que vamos a tratar de vivir. Como nos dice también, después de una proclamación larga de la pasión, que sea breve, la humilía, deciros sólo como unas cuantas características de esta realidad. La primera es que el centro, todos sabemos, de la palabra de Dios, de la Escritura, es el Evangelio, los Evangelios. Dentro de los Evangelios, San Juan, que es la pasión que hemos proclamado. Y dentro del Evangelio de San Juan, la pasión. Por eso lo lee la Iglesia el Viernes Santo, siempre la pasión según San Juan. Y dentro de la pasión es el texto precioso de mirar al que traspasaron, con María también junto a la cruz. Es curioso que la Iglesia dice que no olvidemos a la Virgen en este día, y que hagamos un cántico recordando que María estuvo junto a la cruz. No olvidemos que ella estuvo junto a la cruz. Pero el centro es, precisamente, que la Iglesia vive mirando al corazón traspasado de Jesús. Y Jesús muere mirando a su Iglesia. El carisma mariano de la Virgen, el carisma petrino que representa San Juan. Los dos carismas que expresan la realidad única de la Iglesia. Es precioso, pero también está María Magdalena junto a la cruz, para decirnos con toda humildad que la Iglesia es también pecadora. En la película de Jesús de Nazaret, de Zeferelli, hay una escena que a mí me conmueve. Me imagino que como cineasta se la habrá inventado, pero pudo ser perfectamente verdad. María Magdalena quiere entrar en el cerco y no la dejan entrar. Y dice la Virgen, dejen pasar a esta mujer que es de nuestra familia. Precioso, dejen pasar a esta mujer que es de nuestra familia. Y esta María Magdalena también, junto a la cruz. Carisma petrino, carisma mariano, María Magdalena, que también está para contemplar al que tiene traspasado el corazón. El primer sí incondicional que encontró Dios en el mundo, el Padre, fue el sí de María. Y por eso dice el catecismo de la Iglesia Católica, que es entre en la Iglesia el carisma mariano que el carisma petrino. Desde esta realidad vamos a contemplar nosotros al que tiene traspasado el corazón y que ahí vamos a beber de la fuente de la salvación. Parece que San Juan se vuelve loco, mirad al que tiene traspasado el corazón. Y ha visto ahí el nacimiento de la Iglesia, porque a la Iglesia se comienza a participar por el agua del bautismo y se vive en plenitud por la sangre de la Eucaristía. Es ahí donde vivimos en plenitud lo que significa en estos momentos contemplar al que tiene traspasado el corazón. Segundo, la pasión, que además hoy el Papa ha enviado una petición especial para pedir por la pandemia, por que desaparezca esta epidemia, este COVID-19 que está haciendo tantos estragos y que constantemente la Iglesia está pidiendo, está dando ahí todo lo que puede, tantos médicos cristianos y no cristianos, pero tantas personas que están, pues... ¿Por qué? Porque la Iglesia nunca olvida a nadie, menos un viernes santo. Nunca olvida a nadie. Fijaros que esta es la oración más larga que tiene la Iglesia de petición. En ningún momento del año, como ahora pide la Iglesia, por todo, no queda a nadie fuera del cariño, la ternura y la presentación, porque la Iglesia sabe que junto al Señor en la cruz, mirándolo, puede pedir todo lo que sea al Padre, porque el Padre os lo dará en mi nombre. Por eso es por lo que pedimos por todo. No queda a nadie, los judíos, pedimos por los no cristianos, por los musulmanes, pero pedimos también por los gobernantes, pedimos por los enfermos, por los que viven en todas las periferias, que diría el Papa Francisco, pedimos por todos. Qué hermoso es que cuando estemos hoy rezando, recordamos que la Iglesia es como el corazón de Cristo, no olvida a nadie. Pasión proclamada en el sufrimiento del mundo. Tercero, pasión proclamada a través de la adoración de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Y recordamos también en estos momentos, pues tantas, Viernes Santo, con la procesión larga de este día, con tantos cofrades, con tanta gente esperando que Cristo mirara y ver a Jesús. Y eso es un poco también lo que nosotros hoy vamos a hacer humildemente. También los que estáis en vuestras casas, podéis poner un crucifijo, ¿quién no tiene en su casa un crucifijo? Y podemos también nosotros, como va a hacer el obispo dentro de unos momentos, adorar la cruz. Siempre recuerdo a Francisco de Asís, quien adora al Señor, es libre. Y ya se puede decir que ha quedado vacunado contra otras adoraciones e ídolos. Adoremos al Cristo crucificado. Adoremos a Jesús. Mirad el árbol de la cruz. Cuando uno mira a Jesús crucificado como una declaración de amor, como un te quiero, porque eso es propiamente la crucifixión, pues uno descubre la importancia que tiene también. Ese Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho imagen, que se ha hecho belleza, que se ha hecho como cordero llevado al mataredo, desfigurado por nuestros pecados y por amor. Qué bien lo expresa esto, el pueblo cristiano en tantas devociones como tiene populares, y en tantas y tantas devociones a tantos cristos y a tantas vírgenes. Nos unimos también a ellos. No solamente me siento muy cercano y potencio todo lo que es esa devoción popular que diría el Papa Francisco, sino que además me siento muy identificado porque es la fe de mis padres, y es la fe de tantos y tantos que no tengo yo más fe, ni creo yo más que ellos, y que a través de su Cristo o de su Virgen se emocionaban y han pasado tantas y tantas dificultades, como muchos cristianos ahora en sus casas, en medio de estas dificultades, rezando a su Cristo o a la Virgen para que nos saquen pronto de esta realidad. Y termino, por último, la pasión comulgada. ¿Qué sería de nosotros si la Eucaristía pedimos que pronto termine ya este confinamiento? Nosotros estamos colaborando en todo y debemos de seguirlo haciendo. Pero el pueblo de Dios quiere pronto ya volver a recibir la Eucaristía, abierta a las puertas de nuestros templos, para poder recibir a Jesús, el Dios de la vida, el pan de los fuertes, le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Ahora nosotros también, y vosotros los que estáis en vuestras casas, que también con este gesto de sacrificio estáis siendo Eucaristía, porque estáis colaborando también a que desaparezca pronto esta enfermedad que está haciendo tantos estragos, sobre todo los más pobres y vulnerables, pues vamos a pedirle al Señor que también nosotros hagamos esa comunión física a los que estamos aquí y espiritual a los que nos seguís a través de esta maravilla que es la televisión y la radio. Hacemos una comunión espiritual. Nos gustaría, Señor, recibirte siempre porque Tú eres lo más grande de nuestra vida. La comunión es la locura de Dios por estar siempre con nosotros. En el fondo, comulgar es lo que le dice una madre a su hijo. Te quiero tanto que es que estoy dispuesto a comerte. Pues eso lo hace Jesús, pero al revés. Te quiero tanto que me dejo comer por ti para que tú y yo seamos una sola cosa, una sola realidad, un solo corazón, un solo sentimiento, un solo amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!